Esa salida de este triste llanto Es por ti mi amor, te extraño tanto Esta soledad y esta marga fea Te la debo a ti, mi querida reina No puedo negar que me estoy muriendo No puedo negar que yo estoy sintiendo Pero sabé que te estoy queriendo Aunque por tu amor te estoy consumiendo Me quedé muy triste cuando te marchaste Y aunque yo te abrí nunca me escuchaste Con la mal que te haga todo este cariño Que por no entenderlo todo es reciente Esa salida de este triste llanto Es por ti mi amor, te extraño tanto Esta soledad y esta marga fea Te la debo a ti, mi querida reina No puedo negar que me estoy muriendo No puedo negar que estoy sufriendo No sabía que te estoy muriendo No puedo negar que por no entenderlo No puedo negar que tú lo despreciaste No puedo negar que tú lo despreciaste Muchas gracias, muchas gracias Mucho cariño para todos ustedes